¿Qué es ser cristiano? ¿Qué es ser cristiano? ¿Ser cristiano no es prender velones, hacer promesa, ayunar en cuaresma, porque muchos paganos practican algo parecido y muchos que son cristianos no lo hacen y son cristianos? Ser cristiano no es amar a la Virgen Santísima, porque hay muchos cristianos que tienen en gran estima a María igual que muchos no cristianos. Ser cristiano no es ser perfecto, porque hay muchos cristianos que no lo son. Ser cristiano no es casarse por la iglesia, porque hay muchos que no lo hacen y se llaman ser cristianos. Ser cristiano no es rezar el Santo Rosario y creer que ya tienes el cielo en tus manos, porque hay muchas personas que hacen distintas oraciones ejaculatorias que no son católicos y se llaman ser cristianos. Lo específico de ser cristiano es llegar al conocimiento que Dios es nuestro Padre, que nos ama y nos espera para hacernos partícipe de sus bienes. Ser cristiano es creer en Cristo y estar vitalmente unido a Él, porque Él es quien nos ha revelado el amor de Dios. Quiero que te quedes con esta pregunta en tu mente. ¿Seré yo verdaderamente un cristiano? Este mensaje es de tu hermano y tu amigo Natanael Reyes. Recuerdan que les amo, les quiero y oro siempre por ustedes. Dios y María te bendiga.